Vamos a leer. Yo esto ya lo había visto, tío. No sé, porque no me ha dado tiempo de sacar vídeo por culpa del vídeo ese tan largo que he hecho de Juanca y no me ha dado tiempo de esto. Pero pone biblioteca, personal laboral, equidinero, biblioteca para las obras, remuneraciones, perspectivas, gratificaciones, en fin. Este mismo miércoles la revista Semana sacaba a la luz en sus páginas el acuerdo escrito llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Chipiones o alcalde, que ya lo leí, ¿no? Y es que por lo visto había un convenio que ella se gana 30.000 euros por haber cedido ciertos objetos, ¿vale? Entonces me voy a saltar unos 2.500 euros mensuales. La razón habló hace unos días con el alcalde de Chipiones, Luis Mario, quien corroboró esta información asegurando que desde el momento en que se firma y se consensua este acuerdo, todo lo escrito es llevado a la práctica. Además, este periódico ha tenido acceso a los presupuestos del citado Ayuntamiento durante el año 2020, con la correspondiente prórroga en 2021. En estos presupuestos, los cuales mostraremos, a continuación se aprecia cómo esos 30.000 euros que provienen de Museo Rocío Jurado Convenio han sido presupuestados y posteriormente aprobados para que en principio fuesen a manos de Rocío Carrasco, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos así que se puede ver, no sé si lo podéis ver bien o no, ¿vale? Es que más grande creo que no se puede poner en la pantalla. Pero bueno, si ampliáis un poquito el móvil, dependiendo del móvil que tengáis, creo que lo podéis ver, ¿vale? Se puede ampliar un poquito. Bueno, leo un poquito así por encima. Presupuesto inicial, 23.000 euros en biblioteca personal laboral. Biblioteca productividad, 1.125 euros. En fin, aquí hay unas ciertas cantidades. Reparación, mantenimiento de edificios, mantenimiento maquinaria, prensa, revista, energía eléctrica, más o menos mil y pico de euros. Otro mil y pico, otro 4.000, otro 1.500. Aquí hay uno de 109.000, que es biblioteca y archivo, ¿vale? Que eso es un total de varias cosas. Aquí tenemos otro total de 233.000 euros. Y los 233.000 euros, no. No, no, será 233, ¿no? Espérate, espérate, espérate. No, no, 233.000 euros. Madre mía. Sí, sí, sí. Son 233.000 euros lo que pone aquí. Ah, sí, Chelo. Es verdad, no os puedo decepcionar. Además, os dije a las 9. A ver, la pista es que para mí es algo de... Hostia, es que es muy fuerte la frase que me busca. Ojo, para decirosla, tío, pero cuando yo lo explique dentro de dos semanas lo vais a entender, ¿vale? La pista es que, digamos, entre comillas, de vida o muerte, ¿vale? Y cuando os la diga vais a entender por qué lo digo, ¿vale? No es una exageración, no es tampoco que me pase nada malo, ni a mí ni a mi familia, pero dentro de dos semanas sí vais a entender el contexto de vida o muerte, ¿vale? No es tan irónico como puede resultar, pero bueno, es así, ¿vale? Sí, sí, alquimista. El documento es público y, de hecho, cuando alguien lo publica es porque es público. Cuando un periódico lo publica es porque es público. Otra cosa es que lo publique, sálvame, ¿vale? Ya ahí no me pillo los dedos, ¿vale? Tendría que informarme. ¿Vale? Así que no sé lo que pensáis, pero bueno, ya os digo yo que... Por eso os digo que puede afectar un poquito al canal y tal, pero... No... Sí, sí, no. No, es real. Vais a estar perdísimos, porque no... Es que si os digo una pista más fácil, ¿qué? Si os digo una pista más fácil, lo acertáis, ¿sabéis? De hecho, yo estoy deseando contarlo, ¿no? Y espero que ese día me entendáis, ¿no? Bueno, continuamos. Por su parte, Rocío Carrasco ha negado a través de algunos periodistas que haya cobrado ni un solo euro de este museo por el momento. Es entonces cuando se plantea varias opciones. En primer lugar, destacar que ella legalmente podía recibir ese pago de 60.000 euros en 2020 y 2021 si la persona receptora del mismo no tiene ninguna deuda pendiente con la Administración. En caso contrario, no podrá solicitarlo. El problema lo tendría ella. ¿Vale? El problema lo tendría ella. Isbeal, malo, según cómo salga el proyecto. Es que le llamo proyecto por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Perfecto. Pepa, dame tu correo. Dame tu correo por aquí. Dame tu correo y te subo un momentito. ¿Vale? No, no. Es que el coraje que me da, tío. Yo sabía que dando una pista fuera cual fuera. No es de salud, ¿ve? Entre... Pues sí. Eh... Hostia, tío. Es que si doy más pista, tío. Es que si doy más pista, lo sabéis ya. ¿Va a salir algún medio informativo? Enrique, ¿es la peli de dos zetas? No, yo voy a salir a la peli de dos zetas. Yo ya lo he dicho. Eso no hay problema. Tu correo para mandarte el enlace, chiquilla. Ah, que me creía que quería subir, que subí con la cámara. Maruje, no puedo decir nada. No puedo decir nada. No, Rolly, no puedo contar más. Es que no puedo. Es que yo estoy deseando que pase el tiempo y poder contarlo porque además no es algo que lo diga ya. Es que Israel, si digo si es laboral o no es laboral, ya estoy descartando. Ah, que aún no está visible. Bueno, pues llámame, llámame, llámame sin más. Que tienes información sobre los documentos, llámame sin problema. Ojalá, ojalá me dedicara solo a esto. Ojalá. Ojalá, Cristi. Yo la advertí. ¿Queréis la pista? Yo la doy. No, no, si yo no estoy contando nada. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas noches, familia. ¿Con qué vida o muerte? Así no tiene, ¿no? Ah. Ahora todo el mundo comiendo el coco. Está poniendo uno que sí soy gay, pero si estoy con mi mujer y estoy súper feliz con ella. De verdad, no os inventé chorradas, tío. Vamos a tener paciencia. Es que somos muy impacientes. Nosotros somos muy impacientes. Sí, sí. Escúchame lo del convenio. Mira, te cuento. Sí. Lo sé porque he estado muchos años trabajando en el tema. El tema de Rocío con... Con el museo, con Amador, con todo este follón. Es el que, como sabéis todos, empezó hace ya muchos años con Amador. Entonces, era otro color político el que mandaba dentro del ayuntamiento de Chipiona. Hubo varias partidas que se entregaron. Pero cuando entró el otro nuevo color político, no eran partidas que estaban muy claras. Entonces, se paró el proyecto. Hubo una moción de censura. Entró Unidas Podemos con... O sea, Unidas Chipiona con Izquierda Unida. Sí. Y es cuando ahí empiezan las negociaciones con Rocío Carrasco. Y luego el Bustilú. Bueno, el Bustilú... Yo es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El marido? ¿El Dalviar? ¿Qué le pasa? Cuando tú haces un convenio con el ayuntamiento, lo puedes hacer como personas físicas, como organización, como empresa o como asociación. Sí. Yo, porque hoy además hoy estoy preguntando a compañeros concejales y demás. Y bueno, los convenios son todos públicos. Es decir, que tú, yo, cualquiera de nosotros puede pedirle al ayuntamiento de Chipiona los documentos que... El documento de la firma, ¿no? Del convenio. ¿Qué es lo que pasa? Que en los convenios hay muchísimas cláusulas. Y hay lo que se dice... Que no es un convenio de decir, fulanita de tal, hace con el ayuntamiento y tal. Dentro de este convenio hay muchas cláusulas. Y yo imagino... Digo imagino porque no puedo dar... Que Rocío Carrasco, como Rocío Carrasco física, no ha hecho este convenio. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Y lo ha hecho a través de una organización, una asociación, una empresa, un algo. Pero ella estaba... Pero ella estaría al tanto de todo, ¿no? Con pliego de condiciones. ¿Qué pasa con los pliegos de condiciones? Sí, pero que ella estaría al tanto de todo, ¿no? Hombre, es como si yo... Vamos a ver. Yo he sido muchos años la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cierras y hacemos convenios todos los años con el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Yo como presidenta firmaba este convenio, pero ese dinero iba para la Federación y para repartirla entre las distintas asociaciones las carencias que se podían tener, ¿no? Sí. Claro. Yo como presidenta no cobraba nada. Pero la Federación sí cobraba este convenio. A ver si me explico. Yo no podía decir, oye, el ayuntamiento de Asociaciones de Cierras me ha dado 25.000 euros, porque no me lo ha dado a mí. Claro. Aunque yo haya firmado ese convenio, se lo daba a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Claro. Y además, sé perfectamente estas historias porque yo estaba en el Consejo Andaluz de Asociaciones de Vecinos y nosotros precisamente hicimos los estatutos que establecen ciertas medidas en estos convenios a personas que, o personas, organizaciones, asociaciones, que pueden llevar a cabo los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, las delegaciones de gobierno. Claro, ella dice, yo no he cobrado nada. Claro, ella no ha cobrado físicamente nada. Pero imagino que quien habrá cobrado es esta organización, esta asociación, esta empresa, esta... ¿Me estoy explicando o...? Sí, pero al final, aunque llegue a la asociación, o sea, a esta empresa, ¿el dinero físicamente sí le llega a ella o no? Hombre, está claro lo que pasa. Llegate cuenta que ella tiene una deuda. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa es que legalmente... Esos convenios, eso es. Esos convenios, ahora... Bueno, ahora, no hace ya muchos años, lo que hicimos dentro de lo que es la Federación... Porque antes, por ejemplo, las pasturas no hacía falta pasarlas por hacienda. A partir de 25.000 euros tú tienes que pasar esas pasturas por hacienda. Es decir, por eso en el convenio viene que ese dinero es con impuestos, con cánones y con demás. Es decir, que el que cobra ese dinero, sea quien sea, la organización o la empresa, lo que sea, se lo lleva limpito, de polvo y baja. Y esto que no estamos en la noche de Cádiz. Entonces, claro, ella... Las declaraciones de ella pueden ser ciertas. Ella físicamente no ha cobrado ese dinero. Sí, pero está jugando realmente con las palabras. Claro, por otra parte, tampoco me fío mucho del alcalde de Sibiona, porque él tiene causas abiertas por otros temas. En fin. Luego, también tiene... El convenio ese tiene un 50% de beneficios. Es decir, que cuando se abra el museo, ella va a tener, creo que un 50% de lo que... De las entradas. Me imagino que porque van a poner una cafetería, le darán la cafetería. Porque esto funciona así. Le darán una cafetería al amigo de tal y que cual para que haga negocio. Oye, que yo... Ahí no me meto, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Que lo que pasa es que Amador Moedano, porque estos dieron 3.800.000 euros, dio el ministerio, no sé si fue el ministerio, sí, de industria, en su momento, para cosas así, al ayuntamiento de Sibiona. Y dentro de esos 3.600.000 euros, iba el tema del museo de Rocío Carrasco. Ahí es donde las partidas esas que se dieron, parece que eran irregulares, y se paró el proyecto. En fin, que el pueblo de Sibiona le va a pagar a Rocío Carrasco esos 30.000 euros al año. No sé cuánto tiempo habrán firmado. Sí, desde el 2020. Los convenios son 5 años. Desde el 2020, con carácter retroactivo, sería 60.000 euros. Claro. Y normalmente los convenios se firman o anualmente o cada 5 años. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta gana dinero por todos los lados. Esto lo tenemos clarísimo. Lo que a mí me molesta en este caso es que el pueblo de Sibiona tenga que pagarle a una señora ese dinero cuando seguramente, como en todos los pueblos y en todas las ciudades de España, hay otras carencias mucho más importantes. Exacto. En fin, ya me he desahogado. Yo me he desahogado contigo, me he desahogado con el otro. Los sábados me he desahogado con el cari. Ah, 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 eso tiene... Bueno, pues nada, familia, esto, que yo entiendo que haya dicho eso, pero claro, alguien lo habrá cobrado. Alguien está ya hablando, pues... Está claro, está claro. Lo que pasa es que... Yo mira que estaba hablando esta tarde porque, digo, voy a hablar con Fez al amigo. Y me ha dicho, dice, Pepa, tú si quieres lo puedes pedir perfectamente a decir que no hace falta hacer política ni... Sí, sí, sí. Y pedirlo, es decir, la razón, esto, lo han pedido. Lo que pasa es que yo he estado viendo el este, pero no pone... O sea, las cláusulas no las pone. Es más, el pliego de descargos, y eso es importante. Es importante porque tú cuando haces un convenio tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Claro, 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 claro. Así que vamos a ver lo que pasa, pero está claro que... Alguien ha tenido que cobrar. Alguien ha tenido que cobrar. Eso está claro. Lo que está firmado y ese dinero tiene que ir íntegro a la asociación, o sea, a la empresa esta, que al final el dinero llega a ella. También te digo una cosa, a veces que se firman convenios y al ayuntamiento le cuesta trabajo de pagar. Según el alcalde, sí se ha pagado. Ya. Bueno, pues habrá que ver eso. Nada más ver eso en la tesorería, en el ayuntamiento de Chipiona, cualquier ciudadano puede pedir lo que se paga a las empresas, sea de construcción, sea de playa, sea que lo que sea. Bueno, pues esto ya da una explicación de lo que... Ahí sí estoy yo puesta, ¿eh? Muy bien. En eso hay muchas más cosas. Bueno, sí, hombre, pero... Tengo algunos fuertes, tengo algunos fuertes. Oye, Loli Huerta, canalla, ponme ya un esto y vamos a quedar ya fijos. Que Silvia, Mercedes y un montón de gente se apuntan a la quedada. Escúchame, te ha puesto, te ha puesto en el último superchavienta que tú estabas hablando, Pepa. Muchos saludos también para tu hijo, que también iremos a verlo a la calle Sevilla. Jaja, eres una gran persona. Jaja, mía. ¿Y cómo? ¿Y lo bien que se acuerda de la calle? Ah, para que tú veas. Pues dentro de poco lo mismo hay una sorpresita en otro canal. Sí. Amigos. Amigos. Ajá. Y de mismo alberto va a ser una sorpresita. Suelta algo. Una pista. A vida o muerte. vida o muerte. Jaja. Flores y canción. Ya veremos. Bueno, cariño mío, venga, no nos entretengo más y un besito a todos y todas las del chat. Que, mira, ¿sabes qué bonito? que me gusta ver y leer todas las personas que escriben. Sí. Porque cuando alguien dice, mira, antes de... Todas nos saludamos mutuamente y se está haciendo lo que normalmente se dicen amistades online. amistades que tú dices, oye, ¿qué alegre me da cuando la veo? Mira, está bien, mira, hola, Pepa, hola, fulanita. Y eso es muy bonito. Sí, al final, al final es lo mismo. Claro, son amigos y hay muchas veces que incluso os mandáis un correo, os dais los teléfonos y me consta de gente que, bueno, tengo aquí a Gata Fría y a Juncal que se conocieron hace dos años, mi canal llevaba un año por ahí y se conocieron una persona del País Vasco y una de las Islas Canarias y se conocieron porque del País Vasco fue a las Islas Canarias y fue exclusivamente que se conocieron en mi canal. Tengo un vídeo, tengo un vídeo en el canal con las imágenes y guau, fue brutal. Pátamelo luego por WhatsApp que lo voy a ver, lo voy a hacer y también estas cosas me gustan mucho porque me da la alegría de que...